Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida ¿Por qué me has hecho feliz? Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Eres mi buena suerte Y esto sigue en unión ¡Dévenlo, compadre! ¡Con sentimiento, maestro Bainor! ¡Arriba, cheras! Allí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le lluevo a ella Más bien quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Tu adiós Según estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no debía llorar Ay, amor Cuánto dolor en mi corazón Dos toques Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Y pero tú ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Y pero tú ¿Qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú ¿Qué me has dado? Solo me has hecho sufrir Y para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Arrancame la vida de una vez No me hagas más No me hagas más intensa la ironía Por tu adiós Estoy muriéndome de sed En el desierto Que ha dejado tu partida Arrancame la vida de una vez Que estar sin ti Es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Ay, porque yo Félix me moriré en tus latos Dispara de una vez Invento al corazón Dispara de una vez Con palas de rechazo Sabes hacerlo bien Que en eso eres mejor Que un blanco tirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así? Si todo lo perdí Apúntame Directo al corazón 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 Directo al corazón